Es divertido, es tu juego salvaje, ya lo sé Si bienvenido a este nuevo pasaje, nuevo nivel Tú lo has querido, así que no te rajes Párate, te has elegido al mejor personaje ¿Y eso por qué? Tiene habilidades, si quiere te mata escribiendo Su debilidad es que no tiene plata al comienzo Y tienes que invertir, para así poder subir Hay que ser bueno, aunque el juego es un poco play to win Y resulta que ese personaje soy yo Esta historia tal vez te da igual No te importa porque para ti es diversión Para mí es la vida real Más si nunca llego a completar la misión Escoges a otro y ya estás Tal vez eres otro tipo de jugador Quiere verme ganar Pero yo lo doy todo, no importa cómo Voy como un toro, no estoy solo Tengo invocaciones, luchan codo con codo Confico canciones, no me dañan ni un poco Abre el menú, mira el poder Cuenta cuántas almas, cuando me a ver Vengo a por sus almas, van a perder Suelto mil palabras, todo va a arder He perdido mucho rato en el primer nivel Haciendo el tonto, siendo lento Y no me doy cuenta enseguida Ya no soy ningún novato He podido crecer y ahora lo afronto Porque el tiempo es una cuenta regresiva Debes de ponerte cascos Y coger ese control remoto Toma asiento, experimenta la partida Espero que sea divertida Porque aquí se juega con mi vida, mira Jugador 1, nivel 2, me ves con tres mujeres a mi alrededor Jugador 1, nivel 2, me ves con tres mujeres a mi alrededor Cuatro minutos para darte solamente lo mejor Tú ponle cinco estrellas a mi videojuego Jugador 1, nivel 2, me ves con tres mujeres a mi alrededor Cuatro minutos para darte solamente lo mejor Tú ponle cinco estrellas a mi videojuego Aquí hay que subir poco a poco No puedes venir de tramposo Los niños lo juegan, sus padres lo saben Aunque esto es Peggy 18 Escuchan lenguaje vulgar Hay contenido sexual Puede que contemplen violencia cuando golpes inclemencia a un rival Aquí no hay piedad, siempre paso el nivel Aunque llegue a sudar Aunque pueda dolerme la sien y llegue a dudar Aunque no tenga la vida al 100 hay que pelear Aunque tenga mil tropas en contra, vengo a ganar Parece que es RPG, también un juego de acción A veces es survival, horror, miedo y tensión A veces shooter, dispara, juego, discreción A veces puzzle, encaja, escada, renglón Sé que parece un juego de carreras donde nadie me alcanza Pero es que no todo es ser veloz Porque no merece la pena correr sin ningún control Por eso la gente pelea por ser quien bata el récord Pero yo no Hay que renovar inventario Hay que planear la estrategia Hay que pensar bien hasta en el vestuario Porque esa es parte de la magia Si me dan un golpe tras otro Si debo enfrentarme a los monstruos Yo solo te pido que sigas conmigo No van a poder con nosotros Espero el momento oportuno Aguanto el dolor aunque es duro Si carga la barra del límite Va a ser difícil que me tunde duro Jugador 1, nivel 2 Me ves con tres mujeres a mi alrededor Cuatro minutos para darte solamente lo mejor Tú ponle cinco estrellas a mi videojuego Jugador 1, nivel 2 Me ves con tres mujeres a mi alrededor Cuatro minutos para darte solamente lo mejor Tú ponle cinco estrellas a mi videojuego Jugador 1, nivel 2 Me ves con tres mujeres a mi alrededor Cuatro minutos para darte solamente lo mejor Tú ponle cinco estrellas a mi videojuego Jugador 1, nivel 2 Me ves con tres mujeres a mi alrededor Cuatro minutos para darte solamente lo mejor Tú ponle cinco estrellas a mi videojuego ¡Gracias por ver! Es Paul White a la guitarra Tengo a Santa Flow Haciendo que todo suene bien Y por supuesto Remember en el beat